Hola, soy Daniela Vega y quería decirles que hay muchos desafíos en nuestra vida diaria. Uno de ellos es cuidar de nuestra salud. Por eso es tan importante hacerse la prueba. Aquí te contamos algunas de nuestras razones por lo cual es importante ir a hacerse la prueba. Es mi cuerpo, es mi opción, es mi responsabilidad para mí mismo. Tener un test de HIV. ¿Por qué deberías tener un test de HIV? Test because that's the only way to know for sure if you have it and because it's smart. It's smart to start an early treatment that can save your life. Get tested. I have sex. I have responsibility. I have control. HIV is not just a man's issue. Get tested. Knowledge is power. I wanted my baby to be healthy. Get an HIV test. It's important to get the test so you can know your status. Si testas positivo, puedes empezar a tomar medicaciones que te mantienen saludables para vivir tu mejor vida. Puedes el test. ¡Azte la prueba! ¡Azte la prueba!